¿Qué vamos a hacer en Photoshop, chavos? Pues tal cual, como ya vieron, descargamos fuentes de texto. Entonces la idea es que con estas fuentes de texto, nosotros creemos fuentes de texto que se vean más presentables para Filmora. ¿Por qué? Porque como les digo, en Filmora vienen muchas que son predeterminadas. Entonces no vienen a nuestro gusto, a nuestro parecer. Entonces aquí en Photoshop lo que yo normalmente hago cuando trabajo es que con esto, con las imágenes que yo creo en Photoshop, complemento. ¿Los tres conocen y saben qué es el formato PNG? No sé si les había preguntado hace rato. Ese es donde está como sin fondo, ¿no? Así es. Un formato PNG se caracteriza porque, bueno, nos permite, no precisamente siempre significa que un PNG no tenga fondo. Hay PNGs que sí guardan fondo. Pero se caracteriza porque puedes guardar o no guardar el fondo de una imagen del PNG a diferencia de una imagen, no sé, en JPG o en GIF que por lo general guarda. Bueno, el GIF sí también guarda sin fondo, pero es también con movimiento. PNG no guarda así. Entonces la idea de un PNG es que ustedes crean una imagen que no genera movimiento, o sea, que no genera fondo. ¿Para qué? Para que la puedan poner encima del video y de fondo le puedan poner alguna otra cosa. Eso es lo que le decía yo hace rato a Gabriel en la parte de lo de la separación de capas, pues le puede ayudar mucho porque puede separarlas y puede hacer los movimientos. Entonces la idea del día de hoy es que creemos fuentes de texto a nuestro gusto y las vayamos acomodando, pues prácticamente al gusto de nosotros. La pongamos en los videos. Ok, para los que no están familiarizados con Photoshop, pues es una herramienta que la neta trae muchísimas cosas. Hoy nada más nos vamos a encargar de la parte de la de fuentes de texto. Igual luego, esta también es edición de imagen. Ya luego tocaremos otros temas, pero el día de hoy es solamente la parte de letras. Entonces, para crear un archivo en Photoshop tenemos que abrir un archivo nuevo desde aquí, desde archivo y le damos nuevo. Y bueno, aquí lo único que tenemos que modificar, igual si quieren pueden tomar nota. Normalmente, como hablamos la semana pasada en el programa, digo en el programa, en el curso, es que el programa guarda o tiene diferentes tipos de tamaños. Normalmente los que siempre se trabajan, pues son los verticales, digo los horizontales, que es donde está lo de 720, 1080 y cosas así. Entonces, para que ustedes creen una imagen en forma horizontal y sea del tamaño de un video pues normal al que estamos familiarizados con trabajar, pues bueno, tenemos que poner una anchura de 1920 por una altura de 1080, que es el tamaño de un video que están aquí. No sé si logran verlo. Ustedes lo ponen y lo único que le van a cambiar ahí al Photoshop, o sea, esas dos cosas, es el contenido de fondo. Aquí ustedes normalmente siempre están blanco. Lo van a cambiar a transparente. Entonces, ahí le dan crear, o sea, transparente, le dan ok y ya se va a crear un nuevo archivo. Disculpa, Moy, ¿estás compartiendo pantalla? Ay, perdón, no les he dado compañía. Estoy hablando y ni siquiera les compartí pantalla, perdón. A ver, ¿ahí ya lo logran ver? Ay, ya, ya, sí, es que me saqué de onda. Y uno me dice nada, chau. Ok, les voy a explicar otra vez tal cual es apartado del Photoshop. No, no se preocupen. Ya está abierto el programa. Así es como se abre el programa de Photoshop. Así se ve desde un principio. Los demás, no sé si me están viendo, que no han comentado nada. No, sí, ya se ve la pantalla. Ya está. Bueno, entonces le damos acá en archivo, como les dije, le damos nuevo. Y ahora sí, esta es la ventana que les va a abrir de Photoshop. Estas dos son las medidas que yo les estoy diciendo que van a, que tienen que cambiar. La anchura es de 1920 por altura de 1080, que prácticamente son las medidas de un tamaño horizontal de video. Esto ustedes lo modifican. Siempre tiene que estar aquí en pixeles. Y acá abajo hay una parte que dice contenido. Normalmente queda en blanco. Pero yo se los dejo que lo pongan ustedes en transparente. ¿Por qué? Porque estamos buscando una imagen que no tenga fondo. Ok. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Va. Pues miren, ya, ahí ya nos generó un formato nuevo en Photoshop que no tiene fondo. Y ustedes me dirán, ah, ¿cómo no tiene fondo? O sea, ahí tiene cuadritos grises y cuadritos blancos. Bueno, esos cuadritos normalmente aquí en Photoshop señalan que no, esa es la parte, o sea, es la manera de hacerte darte cuenta de que no tiene un fondo tal cual. O sea, cuando creamos algo aquí en Photoshop, pues es un fondo totalmente vacío. Y cuando nosotros guardemos, eso no se va a guardar. Ok. Ahora. Aquí viene, pues prácticamente estos son los pasos tal cual más sencillos. Ahorita lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Pues que aquí vamos a poner un texto, pues como cualquier otro lugar. Como en Word, como en PowerPoint o algo así. La idea de aquí es que nosotros lo modifiquemos. Ahora sí que lo tuneemos, ¿no? Es bastante sencillo. No tiene mucha ciencia. Ahorita vamos a trabajar con la fuente de texto que yo descargué. Pues para que igual vean que vamos, o sea, que vamos a trabajar con la que se descargó ahorita en este curso. Bueno, en esta, en esta hora. Se llama Philly algo. Déjenme la encuentro. Aquí está. Si se acuerdan. Ya ven, es la misma fuente de texto que yo, que yo bajé hace un rato, ¿no? No sé si logran ver lo que estoy haciendo. ¿Están viendo, chavos? O sea, ¿ven lo que estoy creando? Sí. Ahí puse, por ejemplo, el texto de la ola 420, ¿no? Aquí, como les digo, pues la neta, crear un texto es muy fácil, ¿no? O sea, primero que nada nos vamos a ir a la T que está aquí en Photoshop. La presionamos. Vamos a ir desde el principio. La presionamos. Y pues nada más le damos clic en alguna parte de la pantalla. Y escribimos lo que queremos, lo que queremos, pues poner, ¿no? De texto. Las dos herramientas que vamos a utilizar es esta y la que está acá arriba, que es la flechita. Porque la flechita la seleccionamos y nos ayuda a mover la capa, ¿no? La voy a centrar. Estas letras para mí ahorita están muy grandes porque les quiero enseñar otras cosas que van a complementar. Entonces, al igual que en Word o algo así, pues en la parte de acá arriba viene el tamaño de la fuente de texto. Yo la voy a dejar ahorita en 350, ¿no? Para que sea un poquito más pequeña. Y pues listo. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chavos? ¿Esas fuentes se pueden agregar ya sea a Filmora o a Premiere? Sí. O sea, tú cuando las instalas en Windows, se van a instalar y se van a abrir en Filmora y se van a abrir en Premiere. Nada más que el detalle de Filmora y de Adobe Premiere es que luego no te permiten personalizar tanto las letras como a lo mejor las puedes personalizar en Photoshop. Y ya nada más en Adobe o en Filmora, pues tú nada más las animas, ¿no? ¿Qué sería más recomendable? ¿Cómo editar el texto en Photoshop o en alguna herramienta para edición de foto? ¿O en el mismo programa de edición de video? La neta, yo utilizo primero Photoshop. O sea, digo, cuando quiero poner un texto simple, utilizo la herramienta del editor. En este caso de Filmora o de Adobe. Pero, por ejemplo, no sé si yo quiero que la neta el texto se vea acá más pasado de reata. O sea, se vea así chingón. O sea, dependiendo de lo que yo quiera hacer. No sé si quiero hacer un comercial o algo así y que las letras no sean las letras típicas. Pues yo te recomiendo editarlo primero en Photoshop porque pues eso es a lo que voy ahorita. O sea, ahorita yo nada más te estoy enseñando a, o sea, acabo de enseñarles a poner las fuentes y escribir un texto. Lo que sigue ahorita es la edición para que logres que ese texto sea más chido y puedas meterle más cosas que el editor no te permite. Porque pues este sí es un editor de imagen. Vale, vale. Vale. Ok. ¿Alguno de los demás tienen alguna duda? No. Sopas. Bueno, voy a seguir. Entonces, ya que tenemos el texto ahí, chavos. Aquí, si ustedes ven del lado derecho. Aquí igual, al igual que el todo. Entonces hay Photoshop, el Adobe, Filmora, lo que ustedes quieran. Siempre se divide en capas. Si ustedes ven, acá está la capa de la letra que acabo de poner, de las letras que acaban de poner. Normalmente la capa se llama como si, pues, el texto que ustedes pusieron. Si ustedes le dan doble clic ahí, o sea, el clic izquierdo ahí, les va a abrir una ventana. ¿Logran ver la ventana que acabo de, que se acaba de abrir? Sí, sí que ven. Ok. Bueno, espérenme tantito. Le voy a cambiar el color a las letras para que se vayan viendo las diferencias, ¿no? Igual cuando quieran cambiarle el color, aquí arriba, nada más. Vamos a dejarlas así en rosa, ¿no? Bueno, le damos doble clic y nos aparece esta ventana. En esta ventana es donde ustedes van a ir personalizando, van a ir modificando sus letras. Ustedes van a ir viendo, les voy a enseñando herramienta por herramienta para que ustedes la vayan viendo y vayan viendo qué diferencia hay. Por ejemplo, la de bisel y relieve hace que, este, al momento de seleccionarla, no sé si logran ver la diferencia, les va generando, pues, un contorno y un relieve para que resalte más la letra. No sé si logran ver la diferencia entre así, normal, y que ya le ponga un relieve y un contorno. Bueno, ¿me identifican? Sí, se ve como más como de caricatura. Ajá. Incluso, por ejemplo, le pueden meter hasta una textura, ¿no? En este caso yo le metí una textura ahí. Igual si la seleccionan tiene, Photoshop trae poquitas texturas. La neta, yo normalmente no utilizo texturas en las letras. Utilizo otro tipo de cosas. Pero pues ya depende de ustedes, ¿no? Por ejemplo, esa textura es como de una pared así, media rasposita, ¿no? Entonces, voy a mostrar la herramienta por herramienta para que vayan viendo, ¿no? Ahí las letras regresan a lo normal. El trazo tal cual es para ponerle un contorno a las letras, ¿no? El contorno que ustedes quieran. Por ejemplo, ahí aparece de manera predeterminada negra, pero pues ustedes le pueden poner, no sé, un rojo. Pero pues en este caso, pues es el trazo negro, ¿no? La sombra interior es tal cual como su nombre nos dice, una sombra por dentro de las letras. No sé si logran ver ahí que al momento de presionarlo le genera una ligera sombra por dentro de las letras. El resplandor interior, al igual que la sombra interior, pues nos genera un resplandor. Pero si ustedes ven la diferencia entre la sombra y el resplandor, la sombra nos las genera sobre un lado de las letras. En este caso, del lado izquierdo. Y el resplandor, no. El resplandor nos genera, se ve muy poquito ahí porque pues es igual, igual muy mínimo. Déjenme ver si le cambio color y se ve algo. Ah, es que el resplandor es muy pequeño, pero miren. Se ve la diferencia al momento de quitarlo y ponerlo. O sea, tal cual les genera un, como un trazo, pero interno. Entonces es la diferencia entre la sombra interior, que es sobre un lado, y el resplandor, que el resplandor es totalmente sobre las orillas, ¿ok? El satinado es para hacer como una combinación de colores. Si ustedes ven, si yo le quito el satinado, aquí está usando una combinación entre el blanco y el color rosa, morado, no sé, tal cual el color que yo estoy haciendo acá. Incluso ustedes pueden combinar diferentes colores y les da un efecto totalmente diferente a las letras. Por ejemplo, yo voy a combinarla con, con el verde no resalta tanto, ¿no? Vamos a ponerla con un naranja. Entonces al combinarlo con naranja nos da como ese color. Entonces es una manera de hacerle como una pequeña sombra interior, ¿no? ¿Qué combina el color que ustedes tienen con el color que le van poniendo ahí? Ahí vemos la diferencia. En la superposición de colores, la neta, esta capa sí es una mamada, porque pues en realidad es cambiarle el color completo a la letra. Cosa que pudimos haber hecho desde un principio, que a lo mejor yo no haya querido la rosa, pues le pongo el rojo y ya. Esta no tiene mucha ciencia, ¿no? Aquí viene una herramienta muy buena que se llama superposición de degradado. Esta superposición de degradado está chida porque podemos hacer que aparezca un color y termine en otro. Si ustedes ven aquí empieza de negro a blanco. Eso se puede modificar. Aquí ustedes le dan clic en esta barra. Y aparecen diferentes tipos de colores, ¿no? Estos vienen predeterminados, pero ustedes pueden ir generando más. O sea, sobre esta negra, si ustedes ven acá vienen dos casillitas abajo. Si ustedes presionan una, se activa la casilla de colores acá. Vamos a suponer que yo quiero un degradado de rojo a azul. Esa es la herramienta de superposición de degradados. No sé si lograron ver como esa diferencia. O sea, ya genera un efecto totalmente diferente a los demás. Bueno, la siguiente herramienta es una que se llama superposición de motivo. La neta, aquí los motivos son bien reducidos. La neta, esta versión de Photoshop que yo tengo es para rellenarlas como con unas imágenes que tienen ahí. La neta, estas no están muy buenas. O sea, digo, la verdad es que yo casi no la uso. Pero pues igual, y si a ustedes les funciona, pues bastante bien. Es, es, este, totalmente aceptable, ¿no? En el resplandor exterior, pues tal cual es como en el resplandor interior. Nada más es una pequeña orillita que brilla en las esquinas. De hecho, ahí no se logra ver mucho. Depende mucho del color que utilicemos. En este caso está el amarillo. Si yo le pongo el negro, se logra ver muy, 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 muy ligeramente. Y esta que es una sombra paralela que tal cual nos genera una sombra de un lado. Entonces, digo, ya sé que si vamos poniendo una por una, a lo mejor no se ve tan como quisiéramos, ¿no? Pero la idea es combinar todas estas, o bueno, no todas, sino las que nos van como pareciendo. En este caso, por ejemplo, yo, a mí como les dije, desde un principio a mí me gustan mucho las letras tipo acá graffiti, ¿no? Entonces, lo que yo utilizo normalmente son trazo con sombra paralela, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, yo genero un trazo. En este caso voy a hacer el trazo un poquito más grueso porque me voy a usar líneas más gruesas. La voy a subir a 8. Si ustedes se dan cuenta, el trazo, o sea, la línea del trazo exterior ya cambió. La voy a dejar en negro. Recuerden el tamaño. Es el tamaño número 8. No porque ese vayan a utilizar ustedes, sino porque la sombra paralela nos va a dar pie a través de ese número. Pero entonces, la sombra paralela, de acuerdo al color que ustedes usen, es muy importante que aquí arriba siempre está en 75. Suben la opacidad al 100 y en el modo de fusión le ponen normal. ¿Por qué? Ahorita lo van a ver. La extensión depende, ya ahorita de lo que ustedes vean, van a ir jugando ustedes con Photoshop, pero yo normalmente la pongo en 100 para que no tenga ningún tipo de difuminado. Ahí empezamos a ver los cambios. Como les dije, era muy importante que nos recordáramos que el trazo está en un tamaño de 8 porque, por lo general, la sombra tiene que ir unos 4 o 5 megapíxeles arriba de él, ¿no? En este caso, si es 8, la voy a dejar en 12 para que resalte un poquito más. Y la distancia es la que va a ser, por ejemplo, la diferencia. Si ustedes ven, hay una total diferencia en las letras, ¿no? No sé si ustedes logran ver ahorita. ¿Qué les parece, chavos? No nos escucho. Como que le da un fondo a las letras para que resalten más, ¿no? Sí, bueno, ese es el estilo que a mí, por general, yo utilizo. A mí me encanta así como esa sombra, ¿no? El contorno con la sombra. A mí me encantan mucho como las líneas gruesas, ¿no? Igual, por ejemplo, si le combinamos un relieve, incluso se ve más cabrón, como dicen hace rato, que se veía como caricaturizado. Entonces, ya ven como que la diferencia entre no tener efectos y le ponemos esas letras, ya hace una diferencia muy grande, ¿no? Que al momento de ponerla en un video, ustedes eso a lo mejor no lo vayan a poder hacer en el editor de video. Entonces, ya ahí ustedes van a ir jugando con todas esas herramientas. Entonces, ya tenemos ahí las letras, ¿no? Ahora, esta es como la manera, ahora sí, que artesanal, manual de hacerla. Ahora, o sea, si ustedes se dan cuenta, pues yo creé esto desde cero, pero vamos a quitar esas letras. Y vamos a suponer que ustedes me dicen, ¿sabes qué? La neta, no tengo como el tiempo o algo así. Photoshop también te incluye unos estilos que son predeterminados. Vamos a dejar la imagen, o sea, las letras desde cero. Vamos a suponer que tienen así las letras ustedes. Ya hicimos unas letras en las que nosotros trabajamos, en las que yo les mostré cómo genero más o menos las letras. Pero Photoshop, la neta, es muy amigable. O sea, te trae bastantes estilos, los cuales, la neta, con que tú escribas el texto y selecciones acá. No sé si logran ver de este lado derecho la parte de estilos, chavos. Si ustedes seleccionan uno de esos, la letra va a agarrar el estilo que ustedes hayan escogido. Como por ejemplo, vamos a poner para que vean luego, luego la diferencia. Si yo le doy clic ahí, las letras cambiaron y ya traen un estilo predeterminado. La neta, ese estilo está chido, ¿no? Pero ya viene predeterminado. O sea, ni siquiera se tienen como que quebrar tanto la cabeza. O sea, en el otro es como tú le das tu toque. Aquí Photoshop te da muchos estilos. Que hay estilos que normalmente ustedes incluso pueden hasta descargar. O sea, hay cosas que yo tengo aquí en mi Photoshop que no están, o sea, que no vienen. Pero ustedes las complementan, igual las pueden descargar. Si ustedes se dan cuenta, miren, tienen un chorro, bueno, yo tengo un chorro, un chorro de estilos. Y pues es bastante ya más simple, ¿no? O sea, si no tienen como el tiempo o a lo mejor estos estilos les gusta cómo se ven. Pues la neta, con eso la arman, ¿no? O sea, ya sea que lo generen ustedes, ustedes mismos o utilicen un estilo de Photoshop. Oye. Dime. Muy. Dime, dime. ¿Y se pueden guardar, por ejemplo, el estilo que nosotros creemos? Como el que hiciste en la ola hace rato, con todo. ¿Ese? ¿Tú pueden guardar ese para cualquier otra cosa que tú quieras? Ya nomás lo agarras y se lo aplicas. Ajá, mira. Tú le das, ahí donde tú estabas creando el estilo. Aquí le pones estilo nuevo. Y ahí ya nada más lo guardas. Entonces, cuando tú lo guardas, se va a aparecer. Aquí abajo. Mira. Te voy a poner las otras letras, estas letras que estábamos usando. Y si yo le... Ahí, güey. ¿Ya viste? Ahí quedó guardado el estilo. Y tú me dices, ¿sabes qué? Yo creo un estilo que la neta me gustó un chingo y lo quiero utilizar. Lo guardas así. Ya nada más lo buscas hasta el final. Pones las letras. Vamos a poner ahorita. Yo le voy a poner que la letra no tenga ningún estilo. Y pues tú lo guardas. Lo buscas hasta el final. Y mira. Luego, luego se queda así como tú lo habías puesto. ¿No? Y se aplica igual para todas las letras. Entonces, como les digo, hay infinidad, infinidad de estilos que incluso pueden descargar. Por ejemplo, esos son neón. Entonces, ya les enseñé las dos partes. Una, cómo crearlas ustedes mismos. Y otra, cómo Photoshop, pues ya trae muchos estilos como predeterminados. ¿No? No sé si logran ver tal cual. Ustedes pueden crear infinidad de cosas. Nada más ahí es cuestión de que le vayan... Vayan combinando, ¿no? Vayan moviéndole ustedes ahí a las cosas para que, pues... Estos estilos que aparecen acá se pueden crear. No sé si ustedes lo pueden crear, ¿no? Pero igual es así. Pues ya vienen como predeterminados. Así como yo guardé el mío. Pues tal cual. Hay mucha gente que así los guarda y luego los comparte. Y pues ya nada más es cuestión de darle un clic. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chavos? No, todo muy claro. No, todo bien, todo bien. ¿Ya está? Ok. ¿Cuál de los dos estilos les gustó más? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Cuál quisieran que utilizáramos ahorita como para poner en un...? El de arriba, ¿no? El de arriba. Que ya tenía más sopas. Sopas. Vamos a utilizar el de arriba, entonces. ¿Saben guardar un archivo en formato PNG, chavos? Pues supongo que en guardar como y ahí te da la opción de guardar. Efectivamente. Damos guardar como, le ponemos el nombre del archivo, pero aquí vamos a cambiar. Donde dice formato, acá abajo, pues aquí dice en formato Photoshop. Ustedes si quieren guardar, pueden guardar. O sea, en formato Photoshop es para que guarden el proyecto y luego lo puedan volver a editar sin necesidad de empezar de cero, ¿no? Pero pues yo voy a guardarlo en PNG. Ya ese no se puede editar así como separar las letras, ¿no? Lo guardo en PNG. Y como les dije, pues ahí en Photoshop en teoría no tiene ningún fondo. Al momento de guardar les va a generar esta ventana. Siempre es muy importante cuando dice compresión, diga menor lento. Y entrelazar, diga ninguno. Ya que si le mueven ahí, les va a aparecer una imagen con fondo. Que la neta, digo, no es que no nos sirva. Pero cuando ustedes la quieren encimar a su video o alguna otra imagen. Perdón. Pues la neta no les va a aparecer. O sea, les va a aparecer con el fondo. Pues si no les va a aparecer lo que ustedes quieran. Entonces, la dan en compresión, menor lento. Y entrelazar, ninguno. Le damos guardar. Y listo. Si ustedes se dan cuenta, pues ya se guardó aquí en mi escritorio. Si ustedes se dan cuenta, bueno, este es mi visor de imágenes. Digo, hay una diferencia acá, ¿no? O sea, aquí tiene el fondo de los cuadritos de Photoshop. Y aquí tiene el fondo de mi visor. O sea, se adaptó solito al mismo color del visor. Es más, si yo la abro aquí en mi navegador. Se va a adaptar al color blanco del navegador. Entonces, esa es la importancia de una imagen en PNG. No sé si ya vieron. ¿Me siguen escuchando, chavos? Se trabó un poco. ¿Los demás ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? ¿Todavía no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya ahorita voy a abrir aquí el Filmora. Entonces, miren, este, el Photoshop, la neta, les va a ayudar a complementar mucho. No solo, ahorita yo nada más les enseñé como la creación de una imagen, o sea, un formato en PNG, unas letras. Pero incluso ustedes pueden generar más a través de, o sea, de internet. No sé, bajas una imagen y le puedes borrar el fondo o cosas así. Ahí en, en, en. A ver, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Pueden incluso, no solamente de, de, no solamente, o sea, pueden ustedes crear imágenes, pero también la neta en internet, si ustedes se dan cuenta, o sea, no sé, si buscan en Google, le van a aparecer infinidad de imágenes. Yo, lo que le comentaba a la, a la banda de la clase anterior es, por ejemplo, no sé, quieren hacer un video comercial en el cual al final, no sé, aparece el logo de la marca de carro, del carro que están promocionando, pero quieren poner Chevrolet, búscanos en Facebook, este, Facebook Chevrolet, ¿no? Entonces, pues dices tú, bueno, buscas el logo, la neta, hay muchos logotipos que ya están en PNG, o sea, ya están cortados. Entonces, quiero, quiero hacerles como hincapié al momento de buscar sus imágenes para que luego no, no se vayan a ir a, 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 a ir de, de bajada, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan que, por ejemplo, en Photoshop, cuando, cuando nosotros editamos, se ven los cuadritos, estos cuadritos que están acá. Pero al momento de guardar ya no. Una imagen en PNG siempre se adapta al color de fondo que nosotros tengamos. Entonces, por ejemplo, esta imagen, si ustedes se dan cuenta, acá el fondo se ve blanco y aquí se ve normal. Entonces, si yo la abro, aquí cuando al momento de abrirla se ven los cuadritos. Eso significa que la imagen PNG está correcta, o sea, que esa imagen es PNG y que sí te va a servir. Entonces, al momento, pues sí, la guardamos. En este caso yo ya la tenía guardada de hace rato, que es la, la, la que utilizamos hace rato con los chicos. Pero, por ejemplo, les puede suceder, por ejemplo, algo como esto. ¿Ustedes creen que esa imagen sea un formato PNG, o sea, que les pueda servir? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque los cuadros están muy grandes. Porque los cuadros es como un screenshot, ¿no? Ah, exacto. Exacto. Porque tiene los cuadros, pero pues en realidad es como haberle hecho una captura de pantalla a la parte de Photoshop. O sea, en realidad se guardaron los cuadros como parte de la imagen. Es más, si ustedes la guardan, ni siquiera se guarda en PNG. Si se dan cuenta, se guarda en JPG. Entonces, por eso es muy importante que a veces sepamos distinguir esa parte, ¿no? La parte de la del PNG se adapta, el color se adapta. Entonces, al momento de abrirlo, por ejemplo, acá se ve en blanco y al momento de abrirlo solito se generan los cuadros. Igual, por ejemplo, este. Está en blanco acá y aquí se generan. Pero estos ya están generados. En teoría, esta imagen está mal. O sea, se guardó desde un PNG, pero al momento de guardarlo, por ejemplo, ahí me lo guarda en PNG. Pero me la va a guardar. Como les digo, el PNG no significa precisamente que sea una imagen que no tenga fondo. Lo puede tener. Pero, por ejemplo, aquí yo la guardé y sigue siendo PNG, pero está con los cuadritos. O sea, no la voy a poder cortar tan fácil, ¿no? Al momento de ponerla en un video. ¿Hasta ahí entendieron todo bien, chavos? Sí. Sí, ok. Igual, así como digo, no solamente pueden buscar logotipos, no sé, igual si quisieran poner, como yo les dije a los de la clase anterior, no sé, si quisieran poner un Shrek, pues igual si buscan una imagen de lo que quieran poner en PNG, igual se bajan en esto. Miren, este Shrek está cortado, o sea, facilísimo de poner. Este, y pues ya nada más lo ponen ahí en su. En su, ¿cómo es que se llama? En su video. Ok. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos como programas complementarios. ¿Por qué es importante conocer programas complementarios? Porque, como les decía, no todas las herramientas que vengan en el programa editor nos van a servir como nosotros queramos. O sea, por ejemplo, si tú quisieras hacer un video de una animación, bueno, en el Filmora, pues vienen, está un poquito limitado porque es para principiantes, pero vamos a hablar de Adobe. En Adobe, pues en Adobe tú no vas a diseñar, tú vas a diseñar en otro programa y en Adobe, pues vas a animar esas imágenes que tú tienes. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a crear esas imágenes para que las puedan agregar y les den una mejor visión. Entonces, les digo, así como creamos las letras, pueden crear más cosas en Photoshop. Incluso, les digo, hay imágenes en PNG, así como las pantallas verdes en videos que, pues, las pueden encontrar en Internet y con eso, pues, la vamos armando, ¿sale? Entonces, déjenme abro el Filmora. Y, pues, les voy a hacer la demostración ahorita tal cual de, este, la demostración de lo de la imagen para que vean que prácticamente se guarda sin, sin fondo, ¿no? Híjole, hoy sí creo que nos estamos yendo de largo con la clase. Les voy a mandar otro link, ya para que estemos por terminar, ¿no? Ya se puso bueno esto. Gracias. 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 Gracias.